En esta noche de parra Yo no la puedo olvidar Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas En mi vida hay un pasado Que no lo puedo olvidar Por eso cuando borracho Me dan ganas de llorar En mi vida hay un pasado Que no lo puedo olvidar Por eso cuando borracho Me dan ganas de llorar Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas Sirva trago cantinera Que me mata este dolor Tengo penas en el alma Tengo penas en el alma Y llanto en el corazón Sirva trago cantinera Que me mata este dolor Tengo penas en el alma Y llanto en el corazón Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas Aunque pasen muchos años Yo no olvido a mi morena Que me ha dado desengaño Y también cositas buenas Tengo penas en el alma